Opinión Multimedia. Más que un periódico. La plataforma digital más completa. Página web, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Radio San Rafael, FM 92.5 y AM 1310. Periódico Opinión. Más de tres décadas informando al país. Investigación, imparcialidad y veracidad. Opinión Televisión Digital, producciones propias y programa en vivo internacionales. Opinión Multimedia. Más que un periódico. Más que un periódico.